Bueno, pues bienvenidos aquí a un video más. Gracias por estarnos ahí viendo y pendientes a nosotros. Pues el día de hoy estamos aquí con Doña Vida, la... ¿cómo se llama? La nuera, ¿verdad? De Doña Lesia. No, la suegra. Suegra, perdón. Ah, ella es su nuera, ¿no? Sí, o sea, Doña Lesia es nuera de Doña Vida. Y mamá de Don Otto, ¿verdad? Sí, pues hoy nos encontramos acá porque decidimos hacerle un arreglito a Doña Vida porque ya le hicimos cambio de look a Doña Lesia, a Doña Mónica, a Doña Rebeca, a todas las mujeres de acá, menos a Doña Vida. Entonces no nos olvidamos de ella también, aquí estamos también para consentirla a ella. Sí, porque ella también es madre de familia, porque Don Otto, para ella es como una familia porque es su hijo. Ella pertenece a ella como una madre de familia porque también todas las mamás se tienen que hacer un cambio de look. Bueno, entonces, ¿qué le van a hacer, chicas? Pues fíjese que le vamos a hacer un peinadito. Ella nos estaba comentando de que a ella le gusta tener el pelo suelto. Entonces, dijo que le gustaría que le hiciéramos como un caminito, pero no va a ser por la mitad, sino que va a ser por un lado y que quede suelto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es desenredarle su cabello, echarle crema y darle forma. ¿Cómo le gustaría estar añadido? Como nos estaba comentando de Dios. Para que quede, ¿cómo nos dijo una frase ella? ¿Cómo nos dijo? Sí, aquí me peino y aquí así mi caminito que hace, y aquí para acá. ¿Y cómo dijo que se decía bonito en Cován? Ust, chavil. Ust, chavil. Bonito. Bonito. ¿Usted antes era de Cován? No, yo estuve en Sayarché y ahí iba a vender mucha ropa americana. Es que hay como un mercadito, ¿verdad? Sí, ahí no iban a esa aldea. Ah, a la aldea. Y ahí decían como, decían a la tortilla, a la tortilla decían que se llamaba guaj, guaj, ike, el chile. Ike. Ike, el chile. Sí. Pero, ¿qué lengua será esa? Cobanera. Sí, Cobanera. Pero usted vivía en Petén. Sí. Allá pasó su adolescencia. ¿Cuántos años estuvo en Petén? O allá nació. O 25 años. ¿Pero allá nació? No, yo soy nacida en Barberena. Santa Rosa. Es Jutiapa, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Yo tampoco conozco, pero he escuchado. Sí, yo he escuchado a Barberena, que es de Santa Rosa, güey. Pero no conozco tampoco, ni Jutiapa, ni Jalapa, Santa Rosa, güey, no conozco todo eso. Barberena. Tiene un almacén grandísimo de chinos. Que ven en Rupa. Ah, chicas. Hay que ir. Es interesante, ¿no? Ahí en la zona uno también hay, ¿verdad? ¿De chinos? Ajá. Y ahí, y hablan el lenguaje. Ya terminó ahí con ustedes. Nosotros solo fuimos a Cobán y Alta Verapaz por el viaje que tuvimos. ¿Y es lejos de acá? Ah, sí, Petén también. Está lejísimo. ¿De Cobán no está tan lejos? Bien, está lejos. ¿De Petén no está tan lejos? No, de allá no. ¿De aquí sí? Pero de aquí para allá, sí. Ah, de aquí sí. Muchas horas de camino. No te podría decir porque nosotros de aquí agarramos para Izabal. Ajá. Y de Izabal ya empezamos a agarrar para los otros lugares, departamentos que íbamos. Yo no conozco ni la capital. Yo, yo, ni siquiera he ido. No, sí, no conoces la capital. Yo no conozco. No, sí. Yo nunca he ido. Yo he ido, pero, o sea, no a pasear, sino que solo directamente a un lugar a hacer un mandado. Y, pero ni siquiera me acuerdo del camino, de cómo se llamaba el lugar a donde fui. Porque fui con una persona, o sea, con mi primo. Pero, pero no me acuerdo ya del camino. Yo tampoco, yo no conozco bien la capital. Yo he ido, pero no se me queda. Ajá. Es que es muy grande y hay muchas calles. Es una gran ciudad. Porque es una ciudad. Ciudad de Guatemala. ¿De aquí conoces de allá? Porque allá vive su mamá. Sí, de aquí conoce bien, mi amor. Yo, más o menos, lo que sí es que me pierdo si voy en camioneta, porque hay un montón de camionetas. Sí, cuando va, cuando va salido y busca, digamos que va a su casa, está viendo por el GPS para llegar acá. Sí, para ver si está muy bien, porque si no, ajá. Se olvida. Capaz, se voy para otro lado. ¿Usted qué se sabe bien el camino, doña Vida, para todos esos lugares? Sí, como yo he ido a Petén. Y si se le queda, digamos, de que le saliera la oportunidad de ir y la llevaran, usted podría dirigir a las personas. Sí. Claro. Después de agarrarme las camionetas y todo. Pues chica. Sí, y Salvador también. Ah, también Salvador, ¿conocen? Yo estuve trabajando cinco años en Chualchuapa. ¿En dónde? Chualchuapa, Salvador. Chualchuapa. Chualchuapa, cerca de San Salvador, del mero pueblo. Del mero pueblo, San Salvador. Me admira, doña Vida. Sí. A mí me gusta su pelito porque es bien corochito, bien bonito. Como si es aquí cuando pasa bastante el aire, va, se levanta. Lo bueno es que está bien asegurado el náylo, si no, ya se lo hubiera llevado el aire. Sí. Y volaría el otro terreno. Ajá, porque cuando llueve, o sea, cuando se pone nublado, empieza a correr así bastante aire fuerte. ¿Estás feliz, doña Vida? Está feliz. ¿Qué se imagina que le van a hacer las chicas? Vamos a mojar bien su cabello. Me van a arreglar bien mi pelo. Bien su cabello. ¿A usted le gusta arreglarse, doña Vida? Sí. Cuando salgo, ay Dios. Ay Dios. Se pone guapa. Ah, pero usted no se pinta. No, solo me echo cremas en la cara. ¿Cremas? En los brazos. Cuando estuvo joven, ¿sí se maquillaba? No. No. ¿Nunca le ha gustado la pintura? No. Solo así. No le llamaba la atención. Y yo cargo ahí unas cremas. Es como dilatadas. Ajá, para hidratar. Ah. Eso sí. Una vez que me hicieron así, que me están apilando aquí. Ah, depilando. Ah, depilando. Perco me dolió. Ahorita me arrancar. ¿Y ya no lo volvió a hacer? Ya no, que se me hincho aquí. Ah, la verdad. Si es que el que no está acostumbrado, se irrita bastante. Son alérgicos. Igual con un gillet sería más, este, en el caso, porque eso no lastima. Ah, pero ese con un meñón que se ve uno, ya. Ah, se corta. Está ardiendo. Ajá. 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 Bueno, entonces vamos a ver cómo le van a hacer el peinado, ya que ella lo escogió. Mi ayuda tiene mucho pelo. Pocito. Tengo, si me quité gran bola el pelo. Sí. Pero usted sabía que el pelo siempre se cae todos los días. Sí, el pelo se cae. Dicen que creo que como que a 100 pelos al día se le cae a uno. Y dicen, ¿verdad? Que es por estrés. Y tal vez tienen razón. Porque al menos nosotros nos estresamos bastante. Y aparte laboralmente, familiarmente, en todos los aspectos, ¿verdad? Sí, en todos los aspectos. Ajá, entonces dicen que por eso el cabello se cae. Dejen ahí su comentario que es bueno para la caída. Para la caída del cabello. Y para crecer el cabello. Porque yo me lo corté y ahora me están diciendo que por qué me lo corté si me quedaba tan bien así. Pero para mí que se ve bien así también. A mí me gusta cómo se ve. Y a mí me gusta corto porque no solo me hago la colita y está. Y antes cuando lo tenía largo, un gran calorón que sentía. Sí, yo también. Fíjese que yo tengo la armonía, se podría decir, de cortármelo. Pero como mi cabello es como quebradito, entonces yo digo que al cortármelo se me pone así más. Se te encoge. Ajá. Y se te aburrota. Ajá, entonces por eso mejor no. Me quedo quieta. Bueno, entonces ese es el caminito. Para este lado. De este lado. Vamos a hacer como ella dijo que lo hiciera. Bueno, entonces continuamos. Y ya le empezaron a hacer. Acá nos dijo ella cómo le gustaba, cómo se arreglaba antes. Le dio un paro al corazón. ¿A quién? A su esposo. A su esposo. A su esposo de ella. Digo Chabela, me dijo. Ajá. Así le dijo. Sí, le dijo. Todavía me abrazó antes de morir. Ya hace mucho tiempo que él murió. Sí, ahí te cuidaron, me dijo. Ay, lo que te encargo es que el día que alguien te moleste, este, que se case con vos, me dijo. Ay, qué lindo. ¿Ustedes eran esposos casados? Sí, yo me casé de 15 años. Ay, perdón, que dije lo mismo. Con un vestido blanco y un ramón aquí de flores. Sí, todo bien. Y qué le va a preguntar, y qué, ya no se volvió a juntar usted. Ya no. Ya no. ¿Hace cuánto dijo? Muchos años. De 15 años se casó. No, ¿de cuántos años hace que su esposo falleció? Tiene 26 años. 26 años. ¿Y desde ese tiempo permaneció soltera usted? No, solo. Así voy, salgo y ninguno me está diciendo hacerle comida. Dávame mi ropa. Y así está feliz. Está feliz porque la verdad, nosotros siempre la miramos sonriendo. Ya vio a su nuera, dice, ven, aquí está doña Alessio. Yo le doy lo que quiere. Ah, bueno, fue. Qué bonito. Mire su pelito tan chulo. ¿Cómo dijo que le decían? La colocha. La colocha. Sí, sí. Mire. Está vio bien bonito. Ah, y también es de las cremas. Porque ella nos dijo que le gustaba echarse crema en el cuerpo. Hidratarse, perdón. Esta es una crema que hidrata y a la vez protege del sol. ¿Me ayuda, amor? Yo sé que me van a criticar porque yo dije una palabra aquí, lo mismo. ¿Qué dijo? No le canté. Y entonces Morelia le está aplicando Izurmi. Esta es crema para con el sol también. Ajá, para hidratar y para protegerse del sol. ¿Están consintiendo, doña? ¿Saben qué? A la mano hay que hacer los pasajes también. Sí, porque las manos dicen que son bien sensibles. La piel es bien sensible. Entonces es bueno protegerla. Ay, ya. ¿Están protegida? Pero la piel de doña Lidia es bien lisita, mirá. Sí, lisita. Parece pura de bebé. ¿Por qué será que los, al menos los míos así están, los codos se les ponen negros, se negrean? ¿Y los míos? Un poco. ¿Será que porque cuando uno come? No, no. ¿Por qué no me gusta ponerme en la mesa? Ajá, dicen que por eso es, dicen, por eso te iba a decir, dicen que por eso es, se les pega la suciedad y por eso es que uno se les negrea los codos, ¿verdad? Ahí échale un poquito porque no se habla. Ah, la que era todo tan curiosa, la verdad. Yo no sabía nada. Ya no voy a poner mis brazos en la mesa. No, y que también dicen que es de mala educación poner los brazos. Sí, no se hace falta de modales. ¿Usted tampoco lo haces? ¿No ponen esos? Sí, no. ¿Y Uitín? Yo no, yo no solo así le pongo así, no, porque me... No, si es lo mismo de poner los brazos así. No tenés que poner los codos, solo la mano. Yo tomo dos manos así o cuando estoy con un día. Cuando llegue la mesa lo pongo así. Así, así, ajá, me llega. Ah, está feliz Doña Vida. Solo así que la son. Creo que mi mano tan limpia, tan limpia, tan blanca. Doña Vida siempre está bien, Jonte. ¿Le gusta lo que le están haciendo a las chicas? Ah, de veras, le voy a dar un espejo para que ella se ve. Seguro que van a ir a pasear a la nueva. ¡Hala! Así está vestida ahorita Doña Vida, vean. En su falda y en su sky. Y allá están arreglando al novio. ¿Dónde? Ah. Yo viendo. ¿Y yo también viendo dónde? El espejo, Buen. Espejo. Dale, sus pies. Díganme las patillas. Díganme las patillas. El otro. Dolorito. Bueno, se va a ver en el espejo Doña Vida. Está listo Doña Vida. Tenga. ¿Si le gusta? Sí, para que parezca que esto rojo lojo. Ajá. Cuando me echo gotas se me quita. Ah, sí. Lo rojo. Ajá. Con gotas. ¿Y qué le parece? Le gusta. ¿Se siente bonita? ¿Sí? Pues, yo no sé si... Dios así me dijo, no sé si soy bonita. Ay, usted es bien hermosa. Todas las mujeres somos hermosas. Sí, sí. Incluyéndome también. Todas. Pues, sí. Todas. Pues, sí, porque... Todas somos hermosas. Ay, todas. No, aquí no hay ninguna mujer que supongamos que así como ustedes, las mujeres, si ustedes dicen que soy fea, en el pensamiento tienen ustedes que son fea, pero no, aquí no hay nadie que sea fea ni bonito, ¿verdad? Ni bonito ni feo, ni fea, porque aquí todos nosotros somos normales, ¿verdad? Porque si no, está jodido de decir uno que soy feo. Tiene uno en el pensamiento que uno es feo, pero mejor decir, yo soy normal, según uno, y ya se siente normal, ¿verdad? Bueno, esperamos que le haya gustado a Doña Vida este cambio que le hicimos, maquillaje no, porque no le gusta. No le gusta. Entonces, nosotros nos vamos a despedir y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.